Hola amigos de Dominical, mi nombre es Luis Marcano y hoy les voy a enseñar a preparar una ensalada de camarones salteados con almendras fileteadas. Para esta receta vamos a utilizar varios ingredientes, entre estos está un camarón, que debe ser aproximadamente unos 100 gramos de camarones que deben estar limpios y pelados, vamos a utilizar tomate, vamos a utilizar almendras fileteadas, vamos a utilizar un poco de sésamo, vamos a utilizar un poco de cebolla, vamos a utilizar también un poco de lechuga y vamos a utilizar un poco de fruta. También vamos a utilizar esto que se llama tomate de árbol, con el cual vamos a hacer el aderezo y un poco de estéreo, es un dulzante natural. Voy a proceder a hacer mi receta, voy a colocar un sartén, voy a colocar bien caliente y voy a ir agregando unas almendras para saltearlas, si me fijo en el color están bastante blancas y lo que debo hacer es dorarlas un poco, ok? Si yo no puedo saltear de esta manera, simplemente puedo tomar una espátula e ir moviendo. Es bien importante que siempre estén en constante movimiento, si no las mueven se les quema, cuando ya las tengo de este color, las saco. Lo otro que voy a hacer es limpiar los camarones, ok? Los camarones en este caso ya no tienen la concha, uno retira las conchas, pero la mayoría del tiempo no le limpian lo que es la parte del intestino, ok? Entonces nosotros vamos a proceder a limpiarlo, ok? Vamos a hacer una incisión a lo largo de todo el camarón y vemos que aquí hay una pequeña venita, este es el intestino del camarón y así voy a hacer con cada uno de ellos. Esto es de suma importancia, debido a que esto le cambia el sabor y la propiedad a toda la preparación, ok? Entonces hay que tomarse por lo menos un tiempito para hacer. Ok, para hacer el aderezo es muy sencillo. Simplemente voy a tomar el tomate de árbol y lo voy a cortar a la mitad. Y me voy a encontrar con una parte bastante roja del tomate de árbol. Esa parte roja es la que yo quiero para mi aderezo, ok? Entonces, con una cuchara vacío toda esta parte roja del tomate de árbol, ok? Con un tomate de árbol es suficiente. Entonces, por último, vamos a agregar nuestro endulzante, en este caso de cero calorías, un poco de agua para que sea un poco más ligero nuestro aderezo, ok? Que yo debo licuar e ir viendo cuánta agua necesito. No puedo agregar demasiada agua. Yo meto la cuchara dentro de la licuadora y veo que cubre toda la parte posterior de la cuchara. Eso quiere decir que tiene una densidad perfecta para convertirse en un aderezo. Ok, ahora voy a proceder a saltear los camarones. Es bien importante que tengamos un sartén de teflón, ok? Los sarténes de teflón nos van a ayudar a colocar la menor cantidad de aceite posible. Fíjense que acá, con aproximadamente una cucharita de aceite de oliva, ya vamos a poder saltear nuestros camarones. No eleven demasiado la temperatura de este aceite de oliva, porque si no, lo convierten en grasas saturadas. Y esas grasas saturadas, evidentemente, van a ser más difíciles de manipular por el cuerpo, ok? Luego voy a ir colocando los camarones, acá separados. Y es bien rápida la cocción de estos camarones, ok? Les voy a agregar sal y pimienta. Soborosito, fíjense que a medida que ellos se van cocinando, se van enroscando. Y les voy a dar un pequeño salteado, ok? Los voy a saltear por aproximadamente unos 40 segundos y ya ahí los vamos a tener listos. Es bien importante que los camarones tengan esta coloración. Cuando cambian de color, de un color transparente a un color más anaranjado, ya yo sé que estoy en presencia de un camarón bien cocido. Y siempre hay que fijarse que los camarones se vean limpios en la parte trasera, ok? No deben cocinarlo más de 45 segundos. Es bien importante que no lo sometan a altas temperaturas, porque se ponen ya un poco más pastosos. En este caso voy a trabajar un tomate, que lo necesito con piel, pero le voy a retirar las semillas. Corto mi tomate en cuartos y luego que lo corto en cuartos, procedo a retirarle todas las semillas. Hago un corte acá, inclino un poco mi cuchillo y quito ya esta semilla. Y ahora voy a proceder a cortar julianas. Vamos a hacer tiras del tamaño que nos da el tomate de estas especies de pétalos. Por último, vamos a cortar la cebolla, que también va a ir en julianas, siguiendo el contorno de la cebolla. La reservamos por acá. Ok, tomamos nuestra lechuga y la vamos a enrollar, como si fuera un gran tabaco, ok? Si hay algunas partes que estén oxidadas, debemos retirarlas, ok? Luego que la tengamos así, vamos a cortar pequeñas tiras. Y así la vamos a tener tiras lo más parejo posible. Ahora vamos a proceder a montar nuestra ensalada. Voy a agregar la lechuga, agrego la rúcula, troceada con las manos. Voy a agregar un poco del tomate, ok? Agrego mi cebollita en julianas también. Y por último, agrego mis camarones, ok? Una vez que lo tengo ya mezclado, voy a proceder a montar en el plato. Lo vamos colocando acá. Ahora, colocamos nuestros camarones por acá, para que se vean. Un poquito de tomate, para que tome el color. Y por último, voy a agregar el elemento crujiente, que no lo uní a lo demás. Voy a agregar por arriba, son nuestras almendras tostadas. Y corono con lo que es el aderezo que hice de tomate de arroz, que ya básicamente con este envasito me queda para agregarlo así. Fíjense el color que automáticamente le da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!